Se van perdiendo en el tiempo, mis años se van quedando muy lejos Ya no me lleva mi padre en la mano, solamente sus consejos Viven en mí los recuerdos de niño, cuando una estrella deseaba Como recuerdo a mi padre, que con eso sonreía, mientras mi madre miraba Feliz día del padre, papá, I love you, te extraño, ojalá pueda verte pronto, que te la pases bien, te quiero mucho Feliz día del padre, papá, espero que se la esté pasando bonito en Colombia Lo extrañamos mucho y quisiera que estuviera aquí para darle un beso y un abrazo Y decirle que lo quiero mucho, pero a través de este video le quiero decir que lo quiero mucho Y espero verlo pronto y darle su abrazo y lo queremos mucho Y también sus nietos quieren decirle Feliz día del padre Dice Feliz día del padre Adiós Dice hola Hola Feliz día del padre Que se la pase bien, a ver que todo esté bien por allá y esperamos vernos muy muy pronto Que la pase bien Feliz día del padre Hola pa, nomas queremos pasar a decirle feliz día del padre, ojalá que se la pase a toda mother. Aquí estamos, mire, está este lado, este ya está celebrando, ojalá que se la pase muy bien, lo estrellamos mucho y ojalá lo podamos ver muy pronto y mucha suerte con la cirugía también que va a tener. Feliz día de los padres, suegro, que se la pase bien y acá lo esperamos para festejar. Dale besito. Hola pa, aquí nomas queriéndole desear un feliz día del padre, lo queremos mucho, ojalá que pronto lo podamos ver, lo extrañamos y ojalá que esté bien de salud y pues que se la pase bien allá en Colombia con sus compadres, con sus amistades y lo queremos mucho. Muchos besos y abrazos y por si pronto lo vamos a celebrar en persona, pero lo queremos mucho. Camila y mía si quieren reír. Bueno, ya ve como son de vergonzosas, pero lo queremos mucho, feliz día del padre. Feliz día del padre, le deseamos con mucho cariño, le mandamos un fuerte abrazo, lo extrañamos mucho, espero que se la pase bonito con todas sus amistades, sus compadres, que lo apapachen mucho y le deseamos todo lo mejor. Espero que el próximo día del padre lo podemos estar aquí teniendo para darle sus abrazos en persona y pues nada, le quiero decir que lo quiero mucho y que Dios lo bendiga y feliz día del padre otra vez. Feliz día del padre, abuelita, feliz día del padre, se amó, bye. Que gran tipo es usted, me refiero a ti viejón de hoy, que Dios te bendiga donde quiera que estés.